El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció este jueves que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso a fin de que la Constitución se prohíba los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes. Desde Huancayo, donde se realizó el cuarto Consejo de Ministros descentralizado, Torres dijo que la propuesta tiene como objetivo evitar que centros de poder económico fijen precios altos de los productos afectando a los que menos tienen, pues así declaró Aníbal Torres desde la región Junín. Por eso es que nosotros, dentro de esa economía social de mercado, presentaremos al Congreso mañana o pasado, a más tardar un proyecto de ley para que en la Constitución se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. Porque ciertos centros de poder económico son los que fijan los precios, precios altos. Ellos, por supuesto, se llenan los bolsillos. Pero, ¿quién es el afectado? ¿Con el dinero de quién? Se llenan los bolsillos, ilícitamente allí, no decentemente, con el dinero de los más pobres. Con el dinero de los más pobres. Y eso lo tenemos que hacer. En esa línea, Torres Vázquez hizo votos para que en la sesión del Consejo de Ministros en Huancayo sea histórico, pues señaló lo siguiente. En esa línea, deseo que este día sea histórico, grandioso, porque abrirá la ruta para superar esta crisis de nuestro querido Perú, o sea, de todos los peruanos, especialmente de los más necesitados. Muchas gracias. Por otro lado, ofreció disculpas por haber mencionado que la Policía Nacional del Perú tiene una preparación deficiente, pues expresó lo siguiente. Entonces, desesperado por esa presión, por ese estrés, expresé que nuestra policía no es eficiente. Pido disculpas por eso. La policía está trabajando. Está haciendo sus esfuerzos. Hasta la región de Junín, llegaron la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Tina Boloarte, la ministra de Trabajo, Bexy Chávez, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, entre otros, según imágenes difundidas por la presidencia del Consejo de Ministros. Y tú, ¿qué opinas del anunciado del premier Aníbal Torres, donde presentará un proyecto de ley para prohibir los monopolios y oligopolios en el país? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informados con noticias nacionales. Conmigo será, hasta un próximo video.